A tres días de la limpia de ambulantes en el Zócalo de Oaxaca, los locatarios de los puestos fijos de la zona de los portales están siendo beneficiados, porque más gente está acudiendo a la zona centro de la ciudad. Aunque les gustaría que las cosas fueran mejor, porque no solo los ambulantes es el único problema que los aqueja, ya que siguen viendo como negativa la estancia de los maestros y las casas de campaña de ellos en el centro de Oaxaca. Por eso, a pregunta expresa de cómo es el cambio con los ambulantes, respondieron lo siguiente. Pues la verdad sí me ha beneficiado bastante, porque las ventas han crecido últimamente en un 70%, estamos muy bien manejando, hay más limpieza, se ve más bonito sobre todo lo que es el Zócalo de nuestro estado. En su mayoría no beneficien mucho, beneficia así que ya no estén, llega más la gente local. Un poco de extranjero, la gente foránea se espanta también por los módulos de policía que están en todos los alrededores. Tampoco entran, se van a partes externas, Midla, Hierbelagua, Monte Albán, pero al Zócalo no entra mucho, si tú puedes ver prácticamente están vacíos desde que llegaron y desde que se fueron. Entonces, no nos afecta más de lo que ya nos afectaba, nos afecta igual. Que estén los policías y que estén los ambulantes es lo mismo. Necesitaríamos que se quitaran todos los profesores, todos los ambulantes, los policías y que la gente camine libre sin decir, hay policía, va a haber problemas. O diciendo, se ve feo el Zócalo, ¿para qué vamos? No es algo que nos beneficie. Pues de que ahora ya la gente ya viene un poco más, ya tenemos ahora sí que más gente y pues ya sí fue el mal olor que había. El gobierno tiene el apoyo del pueblo, ¿por qué? Porque ya estamos hasta la médula con estos problemas que nos han suscitado durante un año y un mes o dos meses que tuvieron los señores ambulantes. La gente que visita el Zócalo de la ciudad ve como buena la apertura de los ambulantes de retirarse, ya que ahora lo ven más limpio y pueden caminar con más cuidado por sus calles. No, pues muy bien, ¿no? Ya era justo, yo creo, ¿no? Justo necesario que estuviera esto despejado. Es un lugar de recreación para pasear para la familia, ¿no? Todo. Es muy bueno, ¿no? Ojalá lo conservaran así más tiempo, ¿no? Porque se ha dado uno cuenta que continuamente se van, vuelven a regresar, pero pues qué bueno que está así, ¿no? Es bueno para los oaxaqueños, es bueno, ¿no? Pues que ya viene más gente y ya se puede como disfrutar más y los restaurantes ya tienen más este movimiento, digamos, de personas. Pues ya está mucho mejor, debido a que ya no hay ningún ambulante, ya podemos caminar libremente sin que nos estén interrumpiendo el paso. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Joshua Ramos.